Bueno chicos, pues hoy vamos a dar un paseo por Cangas de Onís Vamos a enseñaros un poco la ciudad Tenemos nuestra autocaravana ahí aparcada Y que anoche tuvimos que moverla Vino la policía y nos hizo moverla justo enfrente Porque en el parking este, las líneas son estas para coches Y habíamos aparcado, había dos filas de autocaravana La fila que estaba pegada a la valla y otra fila más Y bueno, nos llamaron y nos dijeron que no podíamos estar ahí Porque ocupábamos dos plazas y que teníamos que movernos a los lugares donde estaba indicado para autocaravana Nada, la movimos sin ningún problema Que realmente en esta temporada, que es temporada baja Todo el aparcamiento como veis está vacío Pero bueno, o sea, no pasa nada Estábamos mal, se mueve sin ningún problema Muy amables Y nos movimos, ¿no? Muy amablemente nos dijeron que nos quitáramos Y no nos iban a multar, ¿no? No, no nos dijeron que nos iban a multar Pero no, que el aparcamiento estaba vacío Pero tampoco creo que fuera necesario Pero pues... Que sí, que nos movimos y ya está Así que nada, vamos a ver Cangas de Onís Sí ¡Vamos a ver! 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 Cangas de Onís Es un consejo de la comunidad autónoma del Principado de Asturias Fue capital del reino de Asturias hasta el año 774 En esta población se estableció el rey Don Pelayo Y desde aquí emprendió con sus gentes Acciones sobre los territorios del norte de España La población de Cangas de Onís está asentada en el entronque de los ríos Sella y Güeña Siendo este último tributario del anterior En el valle situado entre ambos ríos se encuentra la Capilla de la Santa Cruz Que fue un templo de época romana Reconstruido durante el reinado de Fábila de Asturias ¿Qué se ve, chicos? En Río Seita y estamos por el puente romano El puente romano de Cangas de Onís El puente romano de Cangas de Onís ¿Se respira historia en él o no? No, lo que se respira es... Humedad Humedad No, pero mira las montañas y todo, la verdad que está... Sí, está precioso Pero ¿cómo que no se respira historia? Mira este suelo Si no fuera por la basura que tiene... ¡Caballo! ¡Un caballo! Un caballito, sí, ahí arriba Sí, la verdad que sí Y nos lo ha estropeado un pelín Las luces de Navidad La verdad Pero bueno Sigue siendo precioso Absolutamente precioso Por aquí ha pasado Pelayo Una rutita, ¿te vas a hacer ahora? ¿No tuviste ayer bastante? Fue un terramano de... ¿Tú te quieres hacer una rutita? Sí Está la cosa un poco gris Un cilindriente Llamas No, sino que no se respira No, sino que no se respira No se respira Like a bird On a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see Gracias por ver el video. 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 Riva de Sella es un consejo de la comunidad autónoma del Principado de Asturias. Fundada por Alfonso X el Sabio, fue uno de los principales puertos asturianos del siglo XIX. El consejo cuenta también con numerosas empresas dedicadas al deporte de aventura como piragüismo, espeleología o escalada. El primer sábado de agosto, después del día 2, se celebra el famoso descenso internacional del Sella, donde acuden deportistas de todo el mundo y se celebra una gran fiesta declarada de interés turístico internacional. ¿Qué es esto que vemos aquí? Un orreo. ¿Y para qué sirve? Servía para almacenar el trigo, comida, ¿no? Como almacén. ¿Sí? Sí. O para secar patatas o algo. Este es de clase panadero, ¿no? O panadera, algo así. Porque tiene seis pilares. Seis pilares. Que es la primera de la de aquí. Es la primera. Free. Primera. Es una panera. Panera. De ser de casa. He dicho panadera. Panera. De ser de casa. O reoscila. Entonces, cuando había abundancia, guardaban ahí el cereal y los alimentos. Y lo iban sacando el resto del año. Y el resto del año lo iban usando. Me imagino que como es una zona muy húmeda, al estar alejado del suelo, no coger humedad, el trigo no se... ...surgirá. Es que aquí llueve, pero no sé dónde lo guarda. Y lo pueden usar en la poca que haya. ¿Dónde vas corriendo? Al museo. Al museo. Nos cierran. Nos cierran el museo de arte rupestre. Y no nos da tiempo a verlo. Así que nos hemos escapado, Evole y yo, para verlo. Que Sammy se ha quedado editando. Así que vamos... Vamos corriendo antes de que cierren para echarle un vistacito. Que quería Evole echarle un vistacito corto. Y nada. Mirar. La ría ya. Como ha subido el nivel del agua. Se lo ha subido, Marta. Ya no nos llegamos. Y vamos aquí corriendo. Acabamos de comer. Vamos fatigados. A la izquierda. Te lo puedo echar a tu ladito. Llegame, llegame, llegame. Ya. Ya que me tienes... Fatigado. Ya me ha llegado el museo de arte rupestre. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Están fatigada. Mira. Y van con el casco. ¿sabe lo que era aquí? y entonces subió por esta goma aquí arriba y lo encendía y así se iluminaba para adelante es un martillo ¿has descubierto una pintura? sí, aquí y ahí una raya y ahí hay más ¿has descubierto una pintura rupestre? sí, rupestre para pescar qué bien hechos, qué chulos para pescar lo ponían en la punta del palo lo clavaban y sacaban el pez para que vienes para que vienes para que vienes mira con eso es con lo que pintaba mira ¿ves? eso es con la tierra con lo que pintaba si lo miramos del frente que se transforma en una figura si nos apachamos en la zona central reconocemos figuras que combinan pintura y grabado con una gran versatilidad el grabado se usa principalmente para definir el perfil ¿no has visto? primero primero lo marcaba con esto primero lo marcaba con esto ¿vale? después lo pintaba con el palito lo pintaba con eso y después alrededor lo rayaba lo rayaba para que quedara y que son los tubitos para soplar ponía en la mano soplaba y quería y ya había una mano muy buena si queremos pescar en el río Sella usamos ¿qué usamos para pescar? no lo sé tú ¿cuál crees? este, este este la respuesta es correcta Eboleth va a tope con el arte rupestre ha salido con una energía del museo enorme mira la ría ya mira la ría como ya casi se ha llenado no se se ha llenado ¿eh? mira la ría ¿sabe por ahí? ayer estaba un poquito más alta me imagino que luego igual sube un poquito más quizás y Eboleth ha salido con mucha energía ha aprendido un montón de cosas del arte rupestre y se va a pintar unos caballos ahora bueno vamos a descansar un poquito y luego vamos a ver la cueva una cueva queríamos ver la cueva del Tito Bustillo pero no podemos porque abren ha dicho que habría desde abril hasta octubre así que no llegamos no la podemos ver y nada pues han dicho que había otra cueva que está en el mismo sitio solo que no tiene pinturas así que luego a la tarde a las 4 y cuarto iremos a verla que tenemos las entradas los miércoles es gratuito hoy es miércoles pues hoy hemos tenido suerte y el museo pues lo hemos lo hemos cogido gratuito vamos a ver a Mami que está editando un poco fregar los platos a recoger descansar un poquito ver la cueva así que después nos moveremos a un área que hay aquí cerca que nos queríamos bañar necesitábamos un poquito de agua ¿a dónde vas hija? a una cueva ¿sí? que no hay pinturas en la otra así que no hemos podido ir porque porque está cerrada sí porque abre en verano y venimos hoy porque los miércoles es sí los miércoles abre es gratis los demás días tienes que pagar sí o sí muy bien hay que aprovechar a hacer las cosas esos días los días que no pagas la cultura es gratis la cultura no tiene precio no tiene precio es gratis los miércoles como sin duda sabrán para llegar a la cueva tenemos por delante un ligero esfuerzo concretamente 166 perlaños como esos que ven así que haremos una parada a mitad de camino estimamos que es suficiente pero si por cualquier circunstancia se necesitasen paradas extras se hace no hay por qué llegar arriba en malas condiciones así que sin prisa con las paradas que estimen pero para arriba tranquila hay escaleras para todos no te preocupes claro mi amor pasamos la cueva está la cueva ahí la cueva no es la más importante desde un punto de vista geológico pero además tiene el privilegio de ser la primera de las cuevas en descubrirse es probable que la gente de la zona la conociese sin embargo el descubrimiento oficial tiene lugar a finales del mes de julio del año 1869 y es obra de unos mineros británicos quienes realizaban una prospección por este entorno ya que el matizo de jardines formaba parte de la demarcación minera de una explotación de calcita que se encontraba en una localidad cercana los mineros entran en la cueva y al salir lo que hacen es alabar la singularidad y dimensiones de la sala principal la noticia fue recogida por un periódico regional el Faro Asturiano en su edición del día 3 de agosto y la difusión de esa noticia acabó generando una profusión de informaciones periodísticas a nivel nacional donde a la cueva se le identificaba como Cueva de Rivadesella Cuebona es un nombre que empieza a coger fuerza y aceptación popular en los primeros años del siglo XX y que acabará por imponerse pues bien ahora nos vamos a ir para adentro las normas se las imaginarán no tocar no arrojar nada al suelo y lamentablemente en el interior las fotografías y las filmaciones están prohibidas y ahora que hemos recuperado el esfuerzo vamos a seguir con él porque los pendaños que faltan hasta el 293 están dentro de la cueva esta cavidad prehistórica ha sido declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO su sala principal tiene un gran tamaño y a ella le llega la luz natural desde unas aberturas naturales que se encuentran en su techo y como curiosidad se utiliza para eventos culturales como conciertos de música de cámara en verano para pie como de arriba imagínate que me lo hago una sentadilla si quieres vale y estira este girado no al revés este de acá a este estira este entonces estira este estira ese y ahora sí y ahora lo mismo pero con el otro te agachas estiras ese y estiras el otro poco a poco buenos días chicos bueno pues después de la sesión de ejercicio Evo Lentillo nos vamos a a ver a la playa si la conseguimos ver y no sé si lo habráis visto en algún canal que yo ya he terminado una de mis fases de elegir de coli y todos nos hemos puesto muy felices si claro que si pues ya ha terminado un cuaderno de actividades un cuaderno y uno menos ahora falta mucho tenemos pequeños pero grandes faltan muchos pero unos menos si ayer ayer cuando salimos de la cueva nos movimos al área que hay aquí en Riva de Sella área de llenado y vaciado y bueno hemos tenido la suerte de que justo aquí detrás había una panadería y esta mañana hemos ido a por un poquito de pan unos bollos preñados y una empanadita y una empanadita de atún de atún si no sabía atún pero está muy buena bueno así que eso hemos tenido la suerte hemos desayunado y bueno pues nos vamos a ver la playa que Sammy estuvo viendo la playa ayer por la mañana y hoy pues nos toca a nosotros y Sammy bañarse tranquilamente sí a nosotros nos toca a nosotros nos toca hoy disfruta de la playa bueno un día disfruta nos toca hoy a nosotros pues nada 10 minutos andando del área y ya estás en la playa no está para bañarse hoy pero hoy está para hacer surf hoy está bien para hacer surf y hay un baico y hay un de la playa y hay un de la playa y hay un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!